La brigada de homicidios de la PDI de Antofagasta informó que 113 fue el total de ovoides que se encontraron en el interior del cuerpo de la ciudadana peruana que falleció en un bus interprovincial el martes último. Vehículo de transporte que salió de la ciudad de Arica y cuyo destino era Antofagasta, cifra que quedó al descubierto luego de practicársele la autopsia respectiva. Así lo dio a conocer el subjefe de la brigada de homicidios de la PDI de Antofagasta, comisario Eric Lambert, que me añadió que la cantidad de clorhidrato de cocaína que internamente traía la mujer en su cuerpo, de acuerdo al total de ovoides encontrados, supera el kilo 200 gramos de este alcaloide. En el examen externo que se le practicó al cadáver, habíamos contratado nosotros una intoxicación, pero bueno, ya derechamente era una intoxicación por la ingesta de ovoides tipo cocaína. La brigada antinarcótico hizo lo suyo con respecto al campo de prueba y esto arrojó, como te digo, tipo cocaína. Eso en definitiva le provocó la muerte a esta ciudadana peruana que venía desde la ciudad de Arica con destino a Antofagasta. Lambert sostuvo que este es el tercer caso de personas que mueren por transportar en el interior de sus cuerpos los denominados ovoides de droga en lo corrido del presente año y el de mayor cuantía. Asimismo, el oficial dijo que la mayoría de los involucrados en esta zona del país, de acuerdo a las estadísticas, corresponden a ciudadanos peruanos o bolivianos. Nuestro norte es su norte. Todo el mundo nos ve y ahora nos escucha. Necesidad de servir. Nuestro norte es su norte. 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 Gracias.